Bueno, una de las preguntas, o bueno, me gustaría platicar contigo, ¿cómo fue el proceso de escritura de Motorship Pocahontas? ¿Cómo fue el proceso de escritura? 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 Bueno, investigando sobre la figura de Pocahontas, me di cuenta que había muchas similitudes a partir de la academia, de las investigaciones académicas. En cuanto a ocultar el verdadero trasfondo mitológico de ambas, tanto de Pocahontas como de Malinche. Malinche es un personaje que conozco más, por yo ser mexicano, y me fue muy fácil hacer esta similitud y enfatizar estas similitudes en ambas, que particularmente desde el mito de Malinche está caracterizado por la discriminación, por la violencia de género y por el clasismo. Entonces, digamos que esos ingredientes, al momento de investigar la biografía de Pocahontas, veía que seguían repitiéndose, y me pareció como más apropiado hablar de Malinche, puesto que es un personaje mitológico que lo conozco desde el México de toda la vida. Y bueno, también fue en el proceso de ir investigando sobre estos mitos, tanto Pocahontas y Malinche, fue cuestionarnos por qué el mito sigue permaneciendo hasta nuestros días. Los estudios académicos nos dan una versión oficial de estos dos personajes, no desde el verdadero origen de estas dos mujeres, sino desde los vencedores. Entonces, creo que el encontrarnos con tu dramaturgia ha sido dialogar desde la posición de los vencidos, contar esta historia que no se cuenta, y que es fundamental hablar de ella. Mi grito, mi rugido, que destruye ventanas, que quiebra mentes, que rompe huesos, que invoca diosas. Mi hubiera adres para, si me hubiera interesado, porque tú me dijiste también, porque nos dijiste también, ¿por qué han preguntado, por qué se han preguntado en las historias, por qué se han preguntado, por qué se han preguntado, y en mí ya no está con una colaboración de trabajos, y me hubiera también visto, que ya también está con Erinnerungen de los jugadores de jugadores, Sí. Bueno, un poco los elementos personales que llevamos en las exploraciones de la obra fue un poco también por la situación que estamos viviendo en este momento con la pandemia del coronavirus. Entonces, fue aproximarnos a la ficción desde este encierro y este confinamiento que llevamos desde marzo y el proceso de la obra empezó a finales de mayo, mediados de mayo. Entonces, digamos que fue un poco la solución que pude encontrar para ir entrando a la obra y en el proceso de ir observando lo que las actrices proponían a partir de su propio confinamiento. Ahí fui tomando ciertas decisiones que tenían que ver con los discursos personales en relación a la obra, con los discursos personales de las actrices en relación al texto. Y fue en ese proceso que me di cuenta que el texto tiene, bueno, desde mi perspectiva o desde esta situación, me di cuenta que el texto podría también ser contado por las actrices. Quisiera tener un lugar que resistiera a la violencia. Que resistiera a la violencia. Lo importante es contar un inicio. Y fue a partir de videos que yo les pedía con ciertas consignas teatrales que así nos estuvimos comunicando. Entonces, cada una desde su confinamiento se filmaba y a partir de imágenes que a cada una le repercutía en su vida personal de la obra, de la dramaturgia. Y cada una desarrollaba estas imágenes con objetos personales y con memorias personales también. Y fue de este modo que estuvimos trabajando hasta agosto. Y ahora en septiembre ya nos estamos reuniendo presencialmente para para ensamblar, hacer el ensamble de lo que habíamos explorado cada quien en su soledad. Sonreímos. Vertemos nuestros botecitos de pintura. Sonreímos. Sonreímos. Bueno, a mí me gustaría preguntar cómo fue en el momento de escribir la obra, cómo fue la relación con las actrices o este proceso en la escena o estas decisiones que se tomaron en los ensayos del proceso de creación. ¿Cómo fue ese ensamble con la dramaturgia? ¿Cómo fue ese ensamble con la dramaturgia? Es war ganz schön, weil als ich das Stück entwickelt habe, war ich in, was das hieß, am AutorInnenLabor. Und das war so konzipiert, dass man die Möglichkeit hatte, auch tatsächlich gemeinsam an dem Text zu arbeiten, weil normalerweise ist es im Stadttheater, also System, doch leider oft so, dass alle natürlich sehr wenig Zeit haben und die SpielerInnen auch wahnsinnig, in wahnsinnig vielen Produktionen sind und dann das eine wahnsinnige Überbelastung wäre, noch mit ihnen so Stückentwicklungen zu machen. Es war in dem Fall aber nicht so. Und tatsächlich hatte ich eine sehr erste, sehr rohe Fassung und konnte dann mit den drei SpielerInnen, zwei Frauen und ein Mann, den Text zum ersten Mal lesen und habe dann auch wirklich noch mal thematisch sehr viel verändert, aber auch sprachlich noch mal ganz anders geformt auf das Feedback hin. Und dann haben wir den Text gemeinsam zu Beginn der Proben aufgeteilt und dann auch noch viel herumgeschoben während des Prozesses. Und ich mach da mal einen Punkt und dann rede ich weiter. Gut, danke. Und die Fassung, die du hast, ist aber, muss ich sagen, das ist, ich habe dann quasi für den Verlag nochmal ein schönes Dokument draus gemacht. Die Fassung, die wir gespielt haben, sah ein bisschen anders aus. Da war natürlich alles aufgeteilt auf drei Leute und auch noch viel gestrichen, ein bisschen was umgestellt. Das war ein weniger ordentliches Dokument. Ich finde auch grundsätzlich ist für mich ein Theatertext ein Teil der Aufführung und so möchte ich das auch gerne verstehen und nicht quasi etwas, was ich am Schreibtisch fertig stelle und da müssen Leute damit arbeiten, sondern einfach wie ein Angebot für einen Probenprozess und versuche deswegen eigentlich auch immer mit SpielerInnen und auch Regie und auch Bühne öfters zusammenzuarbeiten. Und arbeite mittlerweile eigentlich auch soweit möglich in Teams, mache mit denen mehrere Produktionen. Auch mit der Regisseurin habe ich noch andere Produktionen gemacht. Das war ganz schön. Dann würde ich auch nämlich nochmal vielleicht so eine allgemeinere Frage stellen. Also das ist so ein bisschen, eigentlich sind es eineinhalb Fragen. Ich habe gelesen, dass du ja also ganz, auch so wie ich, ich bin ja auch nicht nur Autorin, sondern ich bin auch Dramaturgin, ich übersetze und ich unterrichte auch und dass du ja auch schreibst, produzierst, spielst, also ganz unterschiedliche Professionen in dem Theaterbereich und da würde mich einfach interessieren, wie du Theater verstehst oder was dein Zugang ist einfach zur Theaterarbeit und wie du findest oder wie es dir möglich ist und ob das jetzt unter den momentanen Auflagen einfach noch zu machen oder in der momentanen Situation der Pandemie? No es tanto una decisión, como tal, el tener, dedicarme a la producción, a la dramaturgia, sino que me he visto en distintas situaciones, que me ha llevado a eso. Muchas de estas situaciones han llegado por la necesidad de subsistir, porque acá en México, bueno, no sé en tu país, pero acá en México, uno tiene que diversificarse en el quehacer artístico y esta es la primera obra que yo estoy dirigiendo y las decisiones que, bueno, bueno, en cada área es muy, muy distinto, tanto en dramaturgia, en producción, acá en este momento que me está tocando dirigir, digamos que engloba todo, tanto la producción, la dramaturgia, la actuación en algún momento, entonces creo que también es una fortuna tener este panorama más amplio del quehacer artístico. Me gustaría saber cómo fue en el 2015 la creación del espectáculo frente a toda esta situación social que se estaba viviendo de la crisis de los refugiados que ayer, bueno, nos estabas contando al principio de la charla en la pregunta que te hice, que hubo una crisis social importante y cómo esta crisis social influyó en las decisiones artísticas que tomaron para el espectáculo. Ja, pues al primer estaba en este momento, al principio del vídeo, tenía que estaría mucho r periphera con un hijo de la familia Smash過去 un día en el pasado, y yo estaba empezando a la gente adverbiale a hacer el proceso de Pegida-Demonstrationen. Y Hab dann Angefangen erst darüber Nachzudenken, dass ich den Bogen eigentlich Bis dorthin schlagen muss im Text. Und was jetzt Die Textarbeit betrifft, mit der Sie erst mal angefangen hat, war Die große Herausforderung zum einen Mit dieser Sprache, die dort verwendet Wird, natürlich zu arbeiten Und die in einer gewissen Weise auszustellen Ohne die aber Zu reproduzieren, ohne Die Rassismen zu reproduzieren Und Das war tatsächlich auch In Probenprozessen wahnsinnig langer Gesprächsstoff. Was Davon kann man sprechen Und wer vor allem auf der Bühne Kann das sprechen, weil wir hatten Den Cast aus zwei Frauen und einem Mann und das Macht natürlich einen großen Unterschied, ob Gesetzer jetzt, also alles auch Weiße, deutsche, Erziehsmenschen und dann macht es natürlich einen Unterschied Auch da schon, ob das der Mann sagt Oder die Frau und natürlich haben wir uns auch viel Mit der Frage beschäftigt Dass ja letzten Endes im Text oft eine Täterperspektive eingenommen wird oder vielleicht auch dekonstruiert wird. Aber Die Menschen, die jetzt auf der Bühne sprechen, ja tendenziell auch einer Mehrheit Angehörigkeit angehören und wie man damit umgeht und das war irgendwie ein großer, das war ein großes Gesprächsthema während der Proben und ich weiß gar nicht, wie weit ich sagen kann, wie weit das das formal beeinflusst hat. Ich würde sagen in die Richtung natürlich, dass man nicht in den Naturalismus geht. So, weil einfach die Gefahr zu reproduzieren in diesem Naturalismus wahnsinnig groß ist. Deswegen hat mich eben auch deine Arbeitsweise wahnsinnig interessiert, die ja finde ich auch eher in so eine, klingt so wie eine performative, fast installative Richtung geht oder eben so ein kollektiver Arbeitsansatz. Ja. Ja, a mi también me causaba, bueno, yo al principio, al momento de leer la obra, decidí que fueran mujeres las que contaran esta historia, precisamente porque me interesaba mucho esta postura de las actrices frente a este texto y que las actrices pudieran interpretar los papeles masculinos no para generar polémica, sino porque me parecía lo más congruente con todo el universo que engloba la obra con todas las imágenes que tiene la dramaturgia y sí, justamente también tuve la misma inquietud sobre todo ahora de estar montando el espectáculo y ver y oír estas palabras a las que haces referencia sobre que sobre esta discriminación y este abuso y violencia de género me parecía muy perturbador el hecho de que lo estuviera diciendo una mujer a otra mujer y eso creo que ha llevado a que la experiencia pueda girar en torno al performance y a las acciones con esa misma contundencia me lleno de rabia mis ojos las ventanas del alma arden desde dentro tan intensamente que no parpadean me lleno de rabia 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 y damals so einen Text hatte, da gab es häusliche Gewalt, aber das war alles sehr lyrisch und da hatte ich dann einen Workshop und da kam dann das Feedback, das ist ja irgendwie schön so, aber wir haben einfach andere Probleme, wir sind einer ganz anderen gesellschaftspolitischen Realität von Sexismus und der damit verbundenen Gewalt ausgesetzt und da hätte mich auch interessiert, ob es Ihnen mit dem Text also ob es euch mit dem Text auch ähnlich ging oder oder ob das auch eine Möglichkeit war über den Text vielleicht auch die eigenen Geschichten zu erzählen, aber ja genau es ist einfach wahnsinnig schade, dass der direkte Austausch nicht möglich ist. es gibt Dinge, die resuenen inevitable, weil digamos que la situación de migración infantil en México también es algo que que bueno y los abusos que hay alrededor de todo eso es algo que está impune tanto para las 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 los niños que vienen de América del Sur para llegar a Estados Unidos como los mexicanos los niños mexicanos que viajan solos y ilegalmente a Estados Unidos entonces hay muchos elementos como como la frontera que resuena con una contundencia pues muy muy profunda hay una hay una frase en tu dramaturgia que habla sobre los ríos coagulados de sangre o de cuerpos y inevitablemente a nosotros como compañía nos viene el río Bravo que es el río que divide la frontera el río que está en la frontera entre México y Estados Unidos que es un río en el que como bien dices es un río coagulado de cuerpos entonces son temas que que nos resuenan mucho por ejemplo también el el incendiarse la persona que se incendia y ver en los periódicos todos los días cómo encuentran los cadáveres de mujeres calcinadas en el estado de México o en el norte del país o en cualquier parte del país pues claro que nos toca y así como esos como esas frases de tu texto son frases que nos hacen todo el sentido y nos siempre es la pregunta constante ¿por qué sigue sucediendo eso? ¿por qué por ejemplo investigando sobre sobre todo este universo de Malinche también había relación hay relación en cuanto a la actualidad del texto que que has creado por ejemplo para nosotros era muy interesante relacionar estos incendios de los que abra la obra tu obra con con un dato histórico de de la conquista que los cronistas de la Nueva España redactan y hablan sobre las mujeres cuando son tomadas eran tomadas como botín de guerra perdían el derecho de llamarse mujeres y pasaban a ser llamadas piezas como cualquier objeto y digamos que eso no ha cambiado mucho en la actualidad desafortunadamente pero nos preguntamos ¿por qué constantemente durante el montaje? ¿por qué? ¿por qué pasa eso? y es la permanencia del mito de Malinche de Pocahontas que da la razón a una serie de atrocidades que todavía hasta la actualidad siguen sucediendo tratamos de hacer esas preguntas al público de parar un momento con la ficción y preguntar ¿por qué siguen responsabilizando a Malinche de muchas cosas cuando la responsabilidad es del ciudadano en nuestro presente? Y vaya otro dato que también mezclábamos durante la investigación de Malinche y estos incendios este incendiarse que tú haces referencia en la obra también lo relacionamos con un dato histórico que consistía en marcar a la gente con fuego es decir se quemaba a los presos a los presos de guerra se les quemaba con fuego en la cara para saber que eran parte de ese botín de guerra entonces eran datos que fuimos relacionando con la dramaturgia y también fue muy enriquecedor ir escuchando las propias experiencias de las actrices sus propios universos una de las actrices viene de Mérida y Yucatán que tiene una situación particular sobre 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 la mujer otra de las actrices viene de Tijuana del punto extremo del país que también tiene una situación particular porque está cerca de la frontera con Estados Unidos y otra de las actrices desde acá de la Ciudad de México entonces fue muy interesante ir ilvanando estas experiencias con los datos históricos y las imágenes poderosas que el texto contiene y pues a nosotros a nosotras y a mí claro nos encantaría que en algún momento puedas venir y que puedas acompañarnos acá en algún ensayo función yo quiero preguntarte sobre este tema de las fronteras en el texto habla es muy interesante porque habla de las fronteras físicas es decir las fronteras geográficas que divide un territorio otro y las fronteras corporales las fronteras ideológicas también qué fronteras y habla mucho de las fronteras que se pueden vencer que pueden vencerse que pueden invadirse tú qué fronteras piensas que todavía no se pueden vencer que todavía no pueden vencer no se ¿Vale? Yo creo que la dificultad es que... ...um una historia de escribir, la una historia, la una historia, la una historia, la una historia, la una historia... ...muchan ya siempre Grenzen, ya siempre Grenzen gezogen por Kontrollzwecken. Das heißt, es wird eine Grenze gezogen zwischen denen, die die HeldInnen dieser Geschichte sind und allen anderen, die entweder am Bildrand stehen oder gar nicht mal am Bildrand stehen, sondern quasi unsichtbar gemacht werden durch die Geschichte. Also insofern, das ist jetzt so eine abstraktere Antwort darauf, finde ich, es gibt wahnsinnig viele Grenzen. Und das ganz konkrete Beispiel dafür wäre ja, also wenn ich jetzt aus meiner europäischen oder österreichischen Perspektive spreche, einfach dieser sich ständig erstarkende Glaube an den Nationalstaat. Zum einen als Nationalstaat, zum anderen auch in seiner mittlerweile eigentümlichen Form der Europäischen Union, die ja eigentlich etwas anderes sein sollte und jetzt aber wie eine Union ist, einfach damit man gemeinsam Grenzen stärker zieht gegen andere. Und ich kann die Frage, glaube ich, gar nicht so beantworten, weil ich den Eindruck habe, dass immer weniger Grenzen überwunden werden und Grenzen immer enger gezogen werden. Und dass zum einen eine gesellschaftspolitische Situation im Moment gerade ist, zum anderen aber auch daran liegt, dass es einfach total schwierig ist, eine Utopie zu denken oder das, weil das ja eigentlich so ein Versuch wäre, Grenzen zu überwinden. Und dass das oft daran scheitert, dass jetzt vielleicht aus einer eher linken Perspektive gesprochen, man dann auf keinen Endpunkt hindenken möchte, weil das ist kitsch und dann aber vergisst, dass der Utopie ja eigentlich der gemeinsame Prozess dorthin sein könnte. Und dass die Einzigen, die eine Utopie denken können, also jetzt auch aus meiner Perspektive einfach gesprochen, gerade die Rechtsextremen sind ja in Utopien einfach die Auslöschung von ganz viel ist und der komplette Umsturz. Aber dass ich finde, dass der Versuch, Grenzen zu überwinden, eigentlich immer darin liegt, in einer Art von gemeinschaftlichem und solidarischen Lebens- und auch Arbeitsprozess, der eigentlich nicht voneinander zu trennen ist. Mich würde als Rückfrage, wenn ich darf, noch schnell nur interessieren, wie du die Frage beantworten würdest, also deine eigene Frage, genau. Ich glaube, dass die Fronten und ich meine Hauptschlänge, die einbeziehbar ist, die man stöhnen kann, die man in der Dinge beitragen kann. Und in der Arbeit, ich glaube, das sehr reflektiert in diesen, in diesen Frieren, in diesen Fragen, über die Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch gegrüßt, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch. así porque no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo con las injusticias entonces creo que la frontera más importante es resistir en esa postura que se tiene frente a la adversidad y eso es lo que siempre también nos hemos estado cuestionando en la obra por eso también dentro del concepto hemos decidido ir en torno al performance justamente por encontrar otro tipo de fronteras o de romper esa frontera al momento de la creación y esta relación que haces con el texto de las personas que están de esas personas que están fuera de la frontera y como o sea me parece muy interesante como como estas personas que están fuera de esta frontera fuera de como puede relacionarse con el ser salvaje no 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 yo creo que también bueno que sea es es una de la 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 Y yo diría que las personas son mis amigos, mis amigos, las personas con los que yo me rodeo, son las personas con las que yo me rodeo como una banda, o intento de crear, y eso es lo mismo. Muchas gracias, fue muy interesante. Gracias a la Catedra Berman. Gracias a todos por el espacio. Gracias a todos por el espacio. Gracias a todos por el espacio. Y a todos por el espacio. Es muy interesante. Una buena presentación. Un saludo a nuestro equipo. Gracias.